Bienvenidos, les saluda Dani Pizarrello de ILS. Felicitaciones por comprar tu libro original. Hoy vamos a ver cómo podemos utilizar el código que viene en el libro para poder activar el libro del estudiante en formato digital. Para eso tenemos que ingresar a Sterling English. Una vez que ingresemos a la página, vamos a obviar este mensaje que nos aparece aquí, el de suscribirse al newsletter. Y luego ingresamos por e-books. Posteriormente buscamos el título que adquirimos, en este caso es Upgrade. Y seleccionamos Show More para ver las diferentes opciones de instaladores que podemos descargar. Siempre hay que tener en cuenta el libro que he comprado. Si he comprado un libro de versión Full, que viene con el Workbook por aparte, el instalador es el de la columna número 1. Si lo que tengo es un libro integrado, libro del estudiante y Workbook en el mismo libro, niveles A1.1 en adelante, mi columna de descarga sería la 2. Para las columnas 3 y 4 ya estaríamos hablando de producto completamente digital. Para el ejemplo de hoy vamos a descargar el instalador correspondiente a un libro integrado a un split a 2.2. Para eso hago clic en el nivel del libro correspondiente. Con esto vemos acá en la parte inferior de la pantalla que estábamos descargando el instalador. Una vez descargado el instalador, procedemos a buscarlo en la carpeta. Y procedemos a la instalación. Seleccionamos el lenguaje que queramos, en este caso inglés. Y empezamos ya a instalarlo. Next, install. Bueno, ya estamos terminando de instalarlo. Y ya está completamente instalada. Ahora procedemos a hacer clic en finish. Y con esto nos van a solicitar el código de acceso que viene en el libro del estudiante. Es importante tener en cuenta que en el libro en ese computador va a funcionar el libro digital por un año y solamente en ese computador. Ahora nos van a solicitar el código de acceso. El código de acceso tiene 16 caracteres y es el que encontramos en el libro del estudiante. Procedemos entonces a continuar con la instalación. Como pueden ver, es fácil ya que en un instalado libro digital con todos los contenidos de los videos, los progress reviews y las unidades del libro. Espero pues que este video les haya servido y hasta la próxima. Thank you very much.